Petro arremete contra Ecuador e Israel diciendo que están dándose la mano en la competencia por la barbarie. Este engendro político que hable por la competencia por la barbarie cuando formaba parte de un grupo de una narcoguerrilla que asesinaba, que violaba, que mataba a mujeres, que mataba a niños. ¿Qué barbarie estás hablando? La que ejercía tu grupo terrorista al que pertenecías. Pero, atención, que el presidente de México pide a la CELAT unirse en su denuncia contra Ecuador. A ver, señor embajador, ¿qué significa esto de la CELAT y por qué México le pide unirse a su denuncia contra Ecuador? Mira, la CELAT fue simplemente un invento de Chávez para tratar de desnaturalizar a la Organización de Estados Americanos. Y, claro, allí se agruparon todos estos países que han sucumbido al discurso del socialismo del siglo XXI. Y, por supuesto, López Obrador, que forma parte de toda esta historia, apela a la CELAT buscando el respaldo regional. El respaldo regional porque todavía cuentan con el apoyo de todos los países que pertenecen a este sesgo ideológico, de esa izquierda y de ese mal llamado a esa revolución bolivariana. Y Bolívar no tenía nada que ver con toda esta historia, ¿no? Pero, bueno, ellos buscan ampararse en eso. No, pero esto lo rigen... De hecho, Karl Marx, cuando escribe de Bolívar, bueno, le tilda de genocida directamente. Lo pone verde, ¿no? Lo pone verde, pero resulta que... Y Bolívar nunca pudo ser marxista porque cuando Bolívar murió, Marx tenía 12 años. O sea, aquello es imposible. Entonces, bueno, lo cierto es que están buscando aglutinar opiniones para tratar de atacar a Ecuador. Atacar a Ecuador, pero ¿quiénes lo atacan? Terrorista, el señor Petro, un terrorista, el señor Maduro, un criminal de lesa humanidad. Y López Obrador, Dios mío, con el lamentable resultado que tiene en un país. Está dejando a México en las manos de las bandas criminales, ¿no? Bueno, es que Dios los cría y ellos se juntan, señor embajador.